El primer ministro japonés, Shinzo Abe, sugirió hoy la creación de un organismo internacional para gestionar la desnuclearización de Corea del Norte, uno de los compromisos adoptados por Pyongyang en su histórica cumbre con Washington. La adopción de «algún tipo de acuerdo internacional», como la creación de un «organismo internacional dedicado a gestionar la desnuclearización del régimen», es «factible», como una opción para lograr que el proceso avance, dijo Oyabe durante su aparición en un programa de la televisión local recogido por la agencia Kyodo. La propuesta del jefe del Ejecutivo Nipón llega días después de la histórica cumbre en Singapur del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 12 de junio, en la que el país asiático se comprometió a trabajar por la completa «desnuclearización» de la península de Corea. Leer, Seul y Washington discuten la suspensión de maniobras militares La comunidad internacional acogió con sentimientos encontrados el resultado del encuentro, ante la falta de detalles para lograrlo. Japón, en tanto que se «beneficia» de la desnuclearización, debe «pensar en este tipo de temas», dijo el primer ministro del país quien argumentó que la creación del organismo gestor resolvería el dilema de una financiación directa al régimen. Aave recordó el establecimiento en 1995 de la Organización para el Desarrollo Energético de Corea, KEDO, por sus siglas en inglés, Leer, critican a Trump por saludo militar general norcoreano. Este organismo fue creado a raíz de un acuerdo, adoptado en 1994 por Estados Unidos y Corea del Norte en el que Pyongyang se comprometió a congelar y desmantelar sus instalaciones nucleares a cambios de dos reactores de agua ligera para la generación de energía. El proyecto de 4.600 millones de dólares, unos 4.000 millones de euros, fue finalmente descartado después de que Corea del Norte reanudara sus actividades atómicas, con información de EFJLR.